Hoy... Hoy gana el choche Yo soy el llorón de ayer Muy buenas ¿A Jalan? No, Jalan se seca el sol Madre mía, lo de Jalan Tío, pero si lo de Jalan Si Jalan, si no le dan un pase Si no le dan un pase al lado de la red no marca, tío, me jodas, hermano Tío, es súper tronco, tío Ese tío, jugadores de primera red se ponen dentro de un romy y lo bailan, tío ¿Roberto? ¿Roberto? ¿Roberto Mallorca Jalan? Sí Que malo es el grillis, tío, es insoportable ese tío, eh De verdad que... De verdad Ese tío que se peine para los lados y ya está, tío Que sí, que tiene muchos gemelos, hermano, que me suda la polla, tío ¡Madrid! ¡Te ha caído por ti! ¡Te ha caído por ti! ¿Has escuchado antes, tío? ¿Se ha escuchado, no? No lo vamos a escuchar a alguien, tío ¿Rodrigado, no? Yo sabía que este sí se iba a escuchar Y yo, ¿por ti? Y yo, puto, Rodrigo, y lo quieren vender, esto de... Ya falló Y se la ha encontrado Mira, mira, mira ¿A ver? No es fuera a juego Otra vez un valor largo, tío ¡Hostias, tío! ¿No es fuera a juego? No, no, para de su campo Ah, vale Ya sé qué, eh Aquí tampoco es fuera a juego No ¿Tú te crees que puede estar que el fracasaba allí, tío? Y levanta la mano, tío, hijo perra ¡Madrid mía! ¡Madrid mía, Walker! Pasa la ficha, o sea, pasa a la puerta de una vez Un tío, un tío que viene de derecha ¡Ostras! ¡Ostras! La que se ha comido Walker, tú, cancelo 2.3 Fue como la he pegado de mano ¡Mira con la gafa allá, Rodrigo, eh! ¡Mira la gafa! ¡Criminal! La da por la tigre La da el muñeco, tío ¡Cúchame! ¡Cúchame! ¡Amarilla! ¿Qué haces? ¿Pero qué hacen? ¡Por favor, tío! ¡Mira, mira cómo estoy! ¡Mira cómo estoy! Bro, si ves que el árbitro no pita Tú no te vas a quedar parado Pero si es que... Cada otra me la ventaja, que yo sigo en el brazo Pero cada otra me la ventaja dos veces para atrás ¡Para el gilipollas! Me tiene negro, tío! Yo pensaba que había pitado y habían sacado rápido para hacer eso Siento que le tienen que pegar una torta a luna, tío Es muy bueno, pita Es que... Se van a constuar y viene este y es Maradona Y a nosotros se nos fuimos de este Y nació Iñaki Peña, el portero que... Que vive bajo los palos y no sale Por favor, tío ¡No! ¡Es ADN Madrid! ¡Y dos huevos! Dirán eso... ADN Madrid, un tirungo ADN Madrid ¡Más por culo, hermano! ¡Ya! De verdad... Ha mandado Lucas Paquete por Machete Pero es normal, tío Ahora mismo Lucas Paquete Con el coche en Machete Buscando un chino abierto, tío Es que no es normal, tío Había una época en que disco era ¡Hermano! ¿Estáis viendo lo que hizo el Madrid? ¿Por qué no hizo ayer el Barça esto, tío? ¡Hermano! ¡Meter! ¡Hermano! ¡Meterse los nueve y el portero! Y aunque lo hubiesen hecho le habrían metido lo mismo ¡Hermano! ¡Es que mira cómo está el Madrid! ¡Está embotellado! ¡Pero es que no van a generar nada! Porque ahí... ¡Están todos pegados! ¡No pueden chutar de fuera del área! Y los centros están todos despegando todos ¿El Barça por qué no defiendo así? Eso es lo que yo ayer no entendí, tío ¿Te prometo? ¿Te prometo yo? Lo pito era malísimo ¿Cuál descuento, tío? Yo no pito el penalti en segundo, vale, tío ¡Empieza la segunda parte! Pero luego jugar fútbol o no lo sabemos? ¡Nacho! 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 ¡Oye! ¡Uy! ¡Ha sacado, tío! ¡Me ha sacado! ¡Me ha sacado! ¡Se acaba de regatear su portero y me es capaz de empujarla, tío! ¡Tío! ¡Nacho! ¡Me has fallado! ¡Me has fallado, Nacho, tío! ¡Es así! ¡Hermano! ¡Ya que estás la empujas, tío! ¡No! ¡Estás regateado, Luni! ¡Lo tengo por todo el mundo! ¡Y yo! No ha podido creer con Carvajal de sorpresa, no ha podido en los 4 últimos partidos. 2-0 de espadas y te meto otro gol. Además es 2 minutos. Por lo visto estaban diciendo que cuando el Atlético ataca, es que en verdad, el Atlético por plantilla, esto puede ser medio velador. Si no te van a meter 4. ¡Loku! ¿Está en surprise? ¡Vamos! ¡Está en surprise! ¡Está en surprise en negro! ¡Lo he dicho! ¡Lo he dicho! Es que lo he dicho, tío. ¡Está en surprise! ¿Lo viste algo que marcó el otro día? Me salió el vientito en dafón. Hermano, el juego iba fácil y metió el palo largo, hermano. ¡Feo! ¡Feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo es! ¡Qué feo es! ¡Qué feo es! ¡Bien! ¡Bien, Dembri! ¡El autobús! Seguimos con el autobús, ¿no? Pero, hermano, es que es lo que yo dije el otro día. Guardiola no ve lo que he visto yo hoy en el minuto 30, tío. ¿No ve que Grilli es el peor jugador de la Premier y que Don Gustavo Prime? Así encajas a Carvajal Sí, hermano, pero ese Carvajal se cansa solo Una Carvajal no hace falta lanzarlo La verdad es que tiene que marcar Cañi Te prometo que es el único jugador Me voy, eh No se ha cantado, tío No se ha cantado, tío No se ha cantado, tío Al taller Me la que has fallado Os prometo, os prometo Que se acabó Esto es la pregunta del Madrid Se acabó No cantan go Es que es la culpa de esta gente No cantan go Es que ya va uno asustado Prórruga Partió de mierda La verdad, la ida fue mucho más vistosa El Madrid ha estado cerrado 70 minutos de 90 Ha tenido la primera Que ha sido la que ha metido Y el títico Muy impreciso De todas formas es que el Madrid está bloqueado ahí Encerrado con los perros Y por algún juego han llegado a encontrar con Doku Que tendría que haber entrado en el 60 Sin grupo de titular A ver qué pasa después Dilo ahora, los gols El qué? El Arsenal Ah, el Arsenal ha perdido un trabajo de Muni Con Gobe Jojo Hakimi Y empieza la prórroga Tío, uno a uno Yo creo que va a quedar el partido Uno a uno, penaltis Y Lugin se va a morir y se va a tragar para dos penaltis Y va a ganar el City Porque Bucheori se va a retirar Porque no quiere sacar a Kepa No, no vamos a volver a hacer Lugin No, no vamos a ver Lugin No, no vamos a ver Lugin Con tus relati, ¿no? No, no vamos a ver Lugin Esta, esta, esta Esta, esta Es que No, es que Me voy a decir una cosa que me he olvidado, tío Es que me voy a la tenis O me voy a olvidar, tío Le va a pegar a Rudy haciendo el escorpio y le va a meterloj Es que te prometo que va a ganar el Madrid de la forma más sucia, más que lo hace que tú te puedas imaginar De la peor, ¿eh? ¡Me he cagado, me he cagado! De la peor manera posible, ¿eh? Mete, eso... Rudy que loco, lo has dicho, ¿no? Mete eso, Rudy, el tío, y se termina aquí el partido Bueno, lo creían que se ha por lo alto, pero ahora se ha por al lado Está acabado la primera parte de la prórroga Segunda parte de la prórroga Simplemente estoy triste Decepcionado Sabe, fina Pero, ¿militar lleva mucho tiempo recuperado? Militar lo queda de barco, tiene la racha, se acabó Loco, le vi una foto, habitao, una cintura diferente, tío En plan, hay que empujar, tiene un peato de cabezón, loco Se acabó para mí la final de la Champions Se acabó, se acabó, se acabó Nada más faltara, eh Nada más faltara para que a mí me lleven, para que me lleven a mí al ambulatón, no es... Vaya, yo paso, pero estaba de un lugar más que... ¡Casi lo que pasa! Por poco Tío, Manolo, te odio Con lo que tú eras, tío Con lo que tú hacías, planchando braga, ¿no? No, no, y lo peor que él tiene razón Ya ves No, no, que no se acordaba, tío, en trinque Se le ha olvidado entre ahora Claro, que hace esto al gato al mismo, pero porque le sale Madre mía Escuchame, escuchame Madre mía Madre mía Alguna tenía que ser Otro muriéndose ahí Es que se ha chocado su compañero Mira a Robi Madre mía Se acabó el partido 120 minutos de puta mierda Muy triste, muy triste Un equipo encerrado, el otro intentando Me parece una escopeta de feria Me quedo en mi casa y yo lo mismo Si El sábado cada día me liga Es que este portero es muy malo chavales Es muy malo Ay, no, los cascos, loco Que van a cantar los ojos, tío Que están cantando ya Joder, que están celebrando, joder Uy, te cago en la puta que me parió a mi Que se viene, que se viene Y yo, con los cascos no los voy a escuchar Si tú escuchas algo Mira, es malo que sí No, Tomás No, no Vamos No se escucha nada Yo no escucho nada Vamos a ver con el primero del Madrid A ver si hace falta ponerse algo No Gol del City Vamos Julián Me he apretado el malo los cascos Mercedes Milano Como fue en el exterior Estaba claro lo de Madre Ojalá Eres muy feo Muy feo 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 La genia ha fallado porque es del Madrid, loco. Es que ha ganado mucho gol Madrid, hermano. Tu campas que la meta, hermano. Paso, ¿eh? Hay trapa eso, loco. Mira, dando toque, hermano. Está acostumbrado a estos partidos, loco. Está escuchado ahora. Sí, ahora sí. A ver qué está escuchado. Es que ahora era muy importante. Sí. Ahora sí, ahora sí. Te va a poner un vídeo yo en esto aquí. Sí, toma, Porti, que antes te lleven los cacos. ¡Vamos! No celebre, tú. Es que... Va a meter Nacho, tío. Toma. Voy a quitar el final. Tío, la chuta es Nacho. El mejor de los que se han tirado por ahora, ¿eh? ¡Ederson, Ederson! ¿Qué es lo que es? Si lo falla se acabó. La va a mandar fuera, loco. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía, el portero, tío! ¡Vaya zumbado, tío! ¡Vaya zumbado, tío! ¡Vaya zumbado! Es que yo creo que ha sido el que ha dicho yo, lo tiro. Miseramente, se acabó. Se acabó el partido, se ha clasificado el Madrid. Ha hecho el partido que tenía que haber hecho. Iba en empate a 13. Fueron de allí de Madrid con el empate. Aquí han sacado otro. Pues ya está. Ganaron los penártiles. Que lo raro habría sido que hubiese perdido el Madrid en penártiles. Y, pues claro, la gente lo está cerrando mucho. Los catetos esos de ahí. Todos esos son unos catetos, ¿vale? Todos esos son unos catetos. Pero eso, al final ha ganado 4-3. Dos penártiles. Ya está. Ha sido un partido un mojo. Porque estaba jugando solo el City. Y estaba jugando. Que eso, me pareciera un escopete de feria. No daba una, no sé qué. A ver, el Madrid. Simplemente. Esto, si otro equipo, por ejemplo el Atlético, como ha jugado el Madrid, pues habría perdido. Pero el Madrid tiene esa flor en el culo con la Champions. En el principio, esa mística lo llamaba como quiera. Y al final, pues se la llevaba. Increíble. En la frente del militado. Te prometo, hermano, que Dios es del Madrid. Eso es así. La frente del militado.